Fue de Phoenix a Arizona Un caballo muy ligero Y fue el buggy que murió Jugando entregó su cuero Ya no se pudo hacer nada Y sus dueños lo durmieron Hoy sus dueños están tristes Uno es Tarlito es Pelayo Dijeronimos su hermano Que también es muy buen gallo También marquitos paredes Extrañarán al caballo Cuando abrieron los tajones El buggy quería volar Pero como a las cien cargos El buggy empezó a cojear Ya no pudo acomodarse Tepico se quiere a caer Quiero un saludo Un beso pa' mi compa Carlos Quiroz Y toda esa raza que apoya Pasión Carrera Una página perrona viejo Mal momento pa' morirse Y recuerdo bien la fecha Porque ella venía pa' arriba Un día le ganó a la flecha También al nuevo sultán Y ahora la muerte lo acecha Solo perdió una carrera Y la tengo bien presente La perdió con la racata Dicen Carlos y su gente De cuadra le matela yo Pero así es en este ambiente Hay dos fechas bien marcadas Y les digo la primera El día en que se lastimó Y el día en que lo durmieran El catorce y el día veinte Y con el chamay corrierá Esta es gente muy de arranque Y lo van a superar Uno es amado en la arriba Carlitos y su carnal También marquitos paredes Pronto vuelven a jugar Gracias por ver el video